Bien, estamos esta mañana aquí frente al director de la Junta del Distrito Municipal de Santa Lucía, nuestro hermano, nuestro vecino, Yosan Capel. Buenos días, buenas noches hermano, ¿cómo está? Buenas noches Kikito, buenas noches a toda la población del Seibo. Pues Kikito, abordarme en este momento te factura llevarte la primicia, porque nosotros vamos a dar, a través de la voz de las comunidades, vamos a dar a conocer un proyecto que ya en los próximos días lo estarán dando a conocer desde el Congreso de la República, el diputado Luisín Jiménez. Nosotros le solicitamos a la Honorable Sala Capitular, dirigida por sus vocales, que nos aprobaran poner el nombre del cruce turístico Freddy Veras Goico. Antiguo, llamado Cruce de Pavón, pero llamado Cruce de Pavón por voz de camino. Yo tengo el mapa satelital del distrito y no está sentado, asentado en ningún lugar que esto se llame Cruce de Pavón. Eso es Cruce Seibo, Cruce Seibo y Güey. Entonces, ya a partir de hoy el cruce tiene un nombre, el cruce se le está haciendo una gran inversión. Entonces, entendemos que este nombre de Freddy Veras Goico viene porque en esta ruta fue que su abuelo, don Octavio Vera, creó su patrimonio económico, familiar y cañero. Pero a su vez, esta era la ruta preferida de Freddy Veras Goico antes de existir la autovía para llegar a su ruta de descanso, que era estar con su compadre Frank Rainieri y Oscar de la Renta en Punta Cana. Siempre que acostumbraba a pasar por el Seibo, pues saludaba a algunos que otros amigos, los cuales contemplamos en esta sección. Entre ellos, completo, Carlos Goico, Federico Oscar Morales y algunos más que otros que dejó desde los tiempos de sus ancestros. Esta sección que figura aquí, cruce turístico Freddy Veras Goico, además asegura el presidente que este cambio no está dado a toda la comunidad, sino solamente se está haciendo remoción a lo que es la parte que estamos arreglando. Pero nosotros vamos a hacer el lanzamiento formal en el Congreso la semana que viene, donde Luisín Jiménez, diputado por el Distrito Nacional, quien fue y lo acompañó al humorista en vida durante algunos que otros programas. También estará presente Don Poppy Bermúdez, dueño de Color Visión, que ya garantizó su asistencia. Igualmente Cruz Jiminyán, su gran amigo en vida. Y también Yanna Tavares, una alumna de este productor de televisión. Nosotros entendemos y le hacemos un llamado al ministro de Turismo o de Cultura, a las instituciones correspondientes y pertinentes del lugar, porque entendemos que el trabajo que hay que hacer en el cruce es un trabajo que vaya con la investidura que le engalanó durante su larga vida y trayectoria a este gran dominicano. Entonces, esto nosotros estamos creando lo que es la perspectiva de este proyecto que lleva, aparte de las lámparas, las banderas, los troncos móviles, lleva cinco kioscos para la venta de artesanía, para la venta de dulces y queso, para la venta de fruta. Y cada uno de estos kioscos va a llevar el nombre de uno de los humoristas que en vida le acompañaron, tales como tenemos a Luisito Martí, tenemos a Pololo, tenemos a Milton Pelag, entre otras personalidades que queremos que nos las recomiende, el Ministerio de Turismo, igualmente el Ministerio de Cultura. Es decir, que a partir de hoy, ante el hito de la historia, se escribe un Nuevo Testamento. Cruce Turístico Freddy Veras Goico, con orgullo nacional, no tanto local, no. Nacional e internacional. Esto ha sido acogido con el 66% de los votos, dos de los vocales positivos y una que exigía otro nombre de una persona del cruce. Pero teníamos entendido que el nombre real y efectivo que merecía esto era un nombre sonoro. ¿Sonoro por qué? Porque esta es la ruta más importante que tiene el Seibo, ya que conduce a Higüey, Bávaro, Casa de Campo y La Romana. La sección dice que esto no puede ninguna otra autoridad, ni la presente, echarlo hacia atrás. Aquí está firmado y sellado por el señor Ángel Aníbal Núñez, presidente de la Sala Capitular, licenciada Ramona Leonor Sedeño, que es alba ir y vicepresidenta, la licenciada Roselín Herrera Concepción, quien es vocal, y el licenciado Ángel Miguel Marrero, quien es el secretario de la Sala Capitular. Esto estará siendo llevado a todos los medios nacionales de programas de farándulas como de noticias, porque entendemos que es el primer ayuntamiento en el país que honra la memoria del fenecido conductor. Se continúa la voz de las comunidades.